Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver Belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción Vengo a adorarte, vengo a apostrarme, vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Eres mi Rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor Viniendo a esta tierra que tú creaste, para mostrarnos tu amor Vengo a adorarte, vengo a apostrarme, vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Nunca sabré cuánto costó, en una cruz por mí murió Nunca sabré cuánto costó, en una cruz por mí murió Nunca sabré cuánto costó, en una cruz por mí murió Nunca sabré cuánto costó, en una cruz por mí murió Vengo a adorarte, vengo a apostrarme, vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, Dios tú eres santo, Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Vengo a adorarte, vengo a apostrarme, vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres mi Dios Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a apostrarme, vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, Dios tú eres santo, Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a apostrarme, vengo a decir que eres mi Dios